Como puede ser realidad y todo lo que nosotros escribimos acá y que voy a ir describiendo y a lo mejor haciendo abuso o estupro de la palabra, es decir, vamos a ir analizando cada instituto y que en cada instituto existió una incidencia concreta en la práctica de nuestra acción sindical en la CTA. Si está Moisés Meyka acá, yo no puedo dejar, y perdonen, la única autorreferencia que voy a hacer es que con Moisés estuvimos juntos en el Comahue en una charla en 1997 y yo fue la primera vez que cuestioné el modelo sindical argentino proviniendo del peronismo. Fue tanta mi emoción que no pude hablar. Estaba con una congoja impresionante. Después Víctor me ayudó a interpretar qué me había pasado y me dijo lo que estás haciendo es un duelo del peronismo que vos lo ves en la ley, claro, porque por más simulación que haga, soy profundamente abogado. Entonces, no quiero dejar de mencionar que en el procedimiento que utilizamos para redactar la ley, utilizamos a un conjunto de compañeros, la mayoría de abogados, y no me gustaría no nombrarlos. Intervinieron Matías Cremonte de la Asesoría Jurídica de Ate, Mercedes González del Observatorio, Hernán Luengo del Observatorio y de la Sociedad Jurídica de Capital, Javier Izaguirre del Observatorio también, Rodolfo Córdoba, que lo llamamos expresamente en su larga experiencia, fue el presidente de la Junta Electoral y de muchas juntas electorales. Los aportes prácticos permanentes, además en su doble condición de abogado y secretario gremial de Daniel Corajuría, Jorge Portel, que colabora permanentemente en el sector privado, y Pablo Kleiman como dirigente sindical y abogado de Capital Federal y asesor de vida. Entonces, en esto, cada momento que tomábamos se hizo un ensayo general, un proyecto general, y cada uno hizo aportes. Ahora, los aportes fueron igualmente pasionales. Fueron pasionales porque cada uno de nosotros vive en lo cotidiano cuáles son los distintos acontecimientos que suceden en general en contra de la posibilidad de la organización libre y democrática. Voy a hacer un paseo por la ley, muy breve, en la cual le vaya contando, haciendo alguna estación en algunos temas importantes. En los títulos preliminares, lo más importante para destacar es que cuando hablamos de libertad sindical, hablamos de trabajadores. Y lo que se intenta traslucir es que lo que nos interesa es que la ley refleje la posibilidad libre de organización de los trabajadores. Porque en un determinado momento parecería ser que la asociación sindical la componen otros sujetos distintos y diferenciados de los trabajadores. Entonces lo que quisimos es reflejar que nuestra intención es que una ley garantice esa organización. Nos sorprendió Víctor al principio de las charlas preliminares cuando dijo la ley, muchachos, cuidado, ¿por qué limita? Y es una de frases predilectas del garantismo moderno en donde se sabe concretamente que cuando la ley es mal aplicada desfavorece las iniciativas y lo que hace es poner límites a la posibilidad de expresión libre de la ciudadanía. Incorporamos en la representación no sólo los intereses de los trabajadores, sino los derechos, los derechos económicos, sociales, culturales, porque entendemos que una entidad sindical no está constituida exclusivamente para defender los intereses específicos de lo que sucede en la relación de trabajo. Una organización de trabajadores debe defender derechos que impliquen ciudadanía social, que impliquen su propia ciudadanía en la defensa de la sociedad desde su condición de clase sin abandonar la visión del todo. En el artículo cuarto agregamos que trabajadores individual o colectivamente, la ley anterior daba derechos al trabajador individualmente y los derechos se ejercen desde la clase trabajadora individual. El tema de la no discriminación interna es un tema muy importante, es decir, que las conducciones no sean discriminadas por la propia organización. La ley 23.551 impide un extranjero ser secretario general, resabios de un pseudo nacionalismo que impedía una expresión y de que un trabajador sea extranjero con la implicancia que tiene esto en la historia del movimiento. No hay trabajadores extranjeros en nuestra concepción internacional. Los trabajadores son hermanos y fraternos en cualquier lugar del mundo. Después, la efectiva democracia interna. Esto de la democracia interna parecería ser como que la democracia es un patrimonio de las organizaciones en su interior. Entonces, es interna, cuando en realidad es un patrimonio ciudadano. La democracia es de todos. Por lo tanto, no, muy bien lo repitió Víctor al principio, no se antepone con la libertad. Libertad y democracia son parte de una misma concepción. No se puede ser democrático sin libertad y no se puede ser libre sin democracia. De la afiliación y la desafiliación mantuvimos la misma concepción de la ley 23.551 en cuanto que la entidad sindical, cuando la afiliación es de entidades constituidas, no puede ser negada si está comprendido en su ámbito personal y territorial y estatutario, porque no se le puede negar la posibilidad de afiliarse a un trabajador que esté en condiciones y sea trabajador. La redefinición del concepto subjetivo de trabajador es parte sustancial. Trabajador es todo, todo aquel que pone a disposición su fuerza de trabajo. Viejo fundacional concepto de la CTA de que transformamos la definición objetiva que pretendía la ley de que sean trabajadores en relación jurídica de trabajo en una definición subjetiva. Es decir, trabajador es todo aquel que puso o pone a disposición su fuerza de trabajo, le den empleo o no le den empleo. Eso está muy remarcado en el proyecto. El empleo es lo que ofrece el capital, el trabajo está a disposición porque rescatamos el trabajo como elemento fundacional de los trabajadores en su propia composición. de los estatutos. De los estatutos, le damos la importancia al estatuto de que no sean los estatutos prefijados por la ley que le dicen al trabajador qué tiene que poner y que si no, ese estatuto no coincide con los modelos que tiene el Ministerio de Trabajo, no se lo otorgan, no le dan las reformas, retrasan los trámites, no produce efecto respecto al tercero, complica a la organización sindical. Volvemos al concepto de que la entidad sindical, al concepto constitucional de que el Estado sólo regula el depósito de los estatutos y el depósito al momento de constituirlo. El sindicato se es a partir de su constitución y no desde su reconocimiento. En los derechos de las asociaciones sindicales, bueno, fue una fiesta, porque juntamos todos los derechos que tenían limitados las entidades simplemente inscriptas y a todos los sindicatos en un principio de igualdad le dimos exactamente los mismos derechos. En el registro de las asociaciones sindicales vamos, sostenemos el concepto general de la actual constitución, tanto desde los tratados internacionales como en el texto del 14 bis, que la única exigencia es el mero registro. Y solamente debe limitarse a ese registro sin observaciones para una legalidad interpretada desde el Estado. Solamente las observaciones pueden ser oportunas y para eso existe un procedimiento defensivo, en el sentido de que el trabajador o los trabajadores tengan acceso rápido, inmediato a la justicia, a una entidad independiente. En general, en el proyecto van a encontrar una transferencia de lo que son funciones del Ministerio de Trabajo a la justicia del trabajo en forma directa. Y algo que se cansa la justicia de decirnos al momento de litigar, que no hay agotamiento de la vía administrativa. Entonces yo puedo ir a la justicia sin necesidad de agotamiento de la vía administrativa. El agotamiento de la vía administrativa es agotamiento de los sujetos. Agotan a los trabajadores para que no se organicen. Ese es el agotamiento y el manoseo permanente a los que son sometidos trabajadores de cualquier lugar del país que pretenden tener el simple reconocimiento de una entidad sindical. Llegamos a un capítulo y esto es sensacional. Esto es que el debate y la pluralidad, que es el capítulo de la representación directa. Hace años que venimos diciendo que queremos que el nuevo modelo sindical que nosotros propiciamos surja desde la interpretación libre y democrática de donde están los trabajadores, que es el lugar de trabajo. Sin embargo, no nos pusimos de acuerdo de cómo son las formas para hacerlo. Entonces, bueno, decidimos que dejar abierto el capítulo porque hay diversidad de opiniones. Y en esto quiero detenerme un segundo. Hay diversidad de opiniones porque ahora nos toca construir algo que culturalmente nosotros colaboramos a hacerlos pelotas. Y me refiero que es el tiempo de construcción, es el tiempo de las garantías para conformar organizaciones sindicales. Esta emoción es porque... está brutal porque uno que es abogado. Refleja 20 años de pelea constante, de comprensión de que el sistema no era cuestionado por ningún sector político. La izquierda y todos los partidos denominados partidos de clase entendían que el modelo de unicidad era el único modelo. El Partido Radical hacía algunas observaciones. El Partido Socialista fue coherente y mantuvo su posición originaria. Pero nosotros, para decir que no éramos libres, tardamos mucho tiempo. Y para convencer a trabajadores que debían ejercer su propia libertad, también tardamos mucho tiempo. Entonces, la emoción es porque hoy, a partir de la acción jurídica, que es consecuencia inmediata de la acción de los trabajadores, hemos logrado dar por finalizado culturalmente el modelo de personería gremial. Yo no sé si hacerle un velorio, porque no creo que ni velorio se necesita, porque el tiempo de correspondencia entre el modelo sociocultural y el modelo legal pasó, y eran los tiempos felices, en donde no había cuestionamiento general del modelo porque tenía correspondencia con el modelo productivo. era verdaderamente defensivo. Entonces, bueno, no legislamos en la ayuda de todos ustedes. Esto es un anteproyecto. Anteproyecto que implica el debate. Y en ese sentido, el debate es lo que va generando la legalidad. Porque si nosotros no nos dan la legalidad formal desde que nos formamos en CTA, no solamente en CTA, sino en otro lado, estamos acondusplados a generar legalidad desde la legitimidad. Y sabemos que estos reclamos son legítimos porque son sufridos por miles y miles de trabajadores. Mantenimos el capítulo de las prácticas de leales. Creímos que era una acción válida. Esta acción especial, estando Moisés acá, que luchó tanto tiempo, el tema de que las acciones de amparo estén referidas también a los trabajadores, no solamente a las entidades sindicales, y a su vez, el tema del despido discriminatorio. Hemos incorporado al texto toda la lucha jurisprudencial que reflejaba la lucha de los activistas sindicales, de la discriminación sindical y la posibilidad de que esto que se logró en el fallo Álvarez, que es tan provisorio, tenga un asentamiento legislativo. Es decir, ¿por qué incorporamos los procesos electorales? Durante mucho tiempo, la defensa del Ministerio de Trabajo, que es la misma defensa del CGT, fue que ellos querían reformar el modelo sindical argentino para que sea más democrático. Y habiendo un solo sindicato, puede haber más democracia interna. Esas son las garantías. La democracia está incorporada reformando ese verdadero estatuto trampa del artículo 15 del decreto reglamentario que impide cualquier oposición seria en los sindicatos preexistentes. Bueno, compañeros, disculpen la emoción. Y también disculpen que me exceda, pero tengo la posibilidad y la confianza, después de 20 años de estar en este espacio, de decir que, de acuerdo a nuestra relación de fuerza, hemos triunfado. Muchas gracias. Aplausos. ¡Gracias!